Hola hola y bienvenidos a mi canal soy Jessy y esta vez quiero compartir dos recetas súper económicas las vamos a preparar con menos de 20 pesos mexicanos así que sin más vamos a ver qué es para lo que se nos alcanza después de ya haber planeado el menú me fui directo a la carnicería y ahí conseguí 5 pesos de queso después me pasé a la frutería y verdulería puesto que era súper necesario para que no saliera más económico y les voy a estar anexando cuánto fue en total pero estos dos son para los chilaquiles porque vamos a preparar unos chilaquiles y fueron aproximadamente unos 3.50 y aquí la chica siguió pesando y me hizo el favor de separarlos para que más o menos vean los precios en total fueron 8.50 llegando a casita esto fue lo que conseguí uno es para chilaquiles y en este caso conseguí las tortillas me vendieron 5 pesos también el queso y la verdura dando un total de 14.40 centavos respecto a la otra receta que van a ser unas salchichas a la mexicana pedí 10 pesos y de la verdura fueron 5 pesos en total 15.82 y vamos a comenzar con esta cuando te venden las salchichas así a granel lo que yo hago es que voy y las enjuago primero con el agua con la que uno bebe después ya que se escurran entonces las voy a estar picando así y reservamos nos traemos las verduras las cuales también ya lavamos y desinfectamos y respecto a la cebolla me gusta quitarle la capa externa y lo que sigue es que voy a estar cortando los tomates en cubitos aquí dependerá mucho de tu gusto si quieres que sean cubos pequeños o cubos grandes esto como te digo ya es opcional otro punto a considerar es que con estas cantidades te va a alcanzar para dos o hasta para tres personas de acuerdo a la preparación que tú consideres ya que picamos las verduras entonces si no tienes estufa puedes hacer un cevichito nosotros lo vamos a preparar a la mexicana pero si no tienes estufa de verdad con que consigas unos dos limoncitos se los exprimen le pones salesita revuelves esto y te lo comes con tostadas queda perfecto pero nosotros no lo vamos a preparar así entonces lo que haremos es que nos vamos a la estufa y ahí pondremos una sartén amplia con una cucharada de aceite para no tomarla en cuenta en el presupuesto ya que se calentó vamos a añadir primeramente las verduras y vamos a esperar hasta que se cocinen vamos a estar meneando de cuando en cuando y es necesario que sazones con salecita si tú quieres puedes añadirle ajito y tal vez pimienta al gusto una vez que ya luce así entonces vamos a añadir las salchichas y vamos a dejar que se cocinen por otros dos o tres minutos más recuerda menear de cuando en cuando y después de este tiempo vamos a añadirle media taza de agua esto es necesario para que queden como más caluditas y te rinda un poquito más después de que ya hirvió por espacio de unos dos o tres minutos a flama baja entonces vamos a poder apagar el fuego y ya de aquí dependerá de ti pues como lo quieras preparar te comento esto porque puedes prepararlas en torta le puedes poner frijolitos arrocito para que te rinda un poquito más en tostadas, en gorditas pero nosotros vamos a preparar taquitos esa es una manera también muy fácil de cocinar por si vives sola, solo o tal vez con tu pareja bueno mira eso es algo que puedes preparar facilísimo y buen provecho ahora la segunda receta por menos de 20 pesos son unos chilaquiles pero te aseguro que esos se sacan de un apuro vamos primeramente a necesitar cortar la cebollita que compramos para esto y le voy a retirar nuevamente la cáscara así como la cebollita anterior le voy a cortar ambos extremos y ahora vamos a cortarla entre sus grandes lo mismo voy a hacer con el tomate y llevaré a cocinar en una sartén con un poco de agua mientras tanto me voy a traer los 5 pesotes de tortillas mira aquí viene el precio y voy a estar cortando en cuadritos primero en tiritas y ya luego armo los cuadritos que no estén tan pequeñitos recuerda que puedes dejar tu like si este tipo de vídeos rendidores económicos y súper fáciles de hacer te gustan también que te puedes suscribir y activar la campanita de notificación para que te viese cuando hay nuevo vídeo y ya que tengamos las tortillas así entonces las vamos a reservar tantito y nuestro pedacito de queso te recomiendo que lo rayes para que te puedas pues hacerlo rendir más que nada un poquito más mira ya luce así y lo vamos a reservar ahora a las tortillas las vamos a llevar a cocinar pero en una sartén un poco amplia añadiremos dos cucharadas de aceite vegetal de tu preferencia y vamos a echar ahí las tortillas cuando este ya esté caliente vamos a estar meneando de cuando en cuando para que las tortillas se cocinen y se doren bueno ya están cocinadas pero más que nada que se doren bien con el aceite que le alcanzamos a echar con ese basta de verdad aunque claro si tú quieres añadir un poquito más pues estás en toda la libertad mientras vamos a llevar a licuar lo que ya se cocinó que es el trozo de cebolla junto con el tomate le voy a estar añadiendo un poquito de concentrado de tomate añadí agua licué muy bien y después de que ya se doraran muy bien las tortillas voy a añadir esto ahora es necesario que solamente hierva por espacio de unos 40 segundos máximo un minuto para que la tortilla no se alcance a hacer muy aguadita ok después de ese tiempo ya podemos retirar y podemos servir estos sencillísimos chilaquiles claro hay muchas maneras de preparar chilaquiles pero esta manera es fácil y económica ahora sí después de que ya nos servimos porque eso nos alcanza para unas dos personas máximo ponemos el quesito y si quieres acá bararte el cuello un poquito de aguacate amigos muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo mi opción favorita son los de los chilaquiles se me hacen deliciosísimos espero que ambas opciones rendidoras y económicas te hayan gustado y que sean de gran utilidad para esos días en los que no hay mucho presupuesto si Dios permite nos vemos pronto en un siguiente vídeo bye